¡Muy luchadorazo eh! ¡Todos son muy buenos! ¡Muy luchadorazo eh! ¡Muy luchadorazo eh! ¡Tekalpado! ¡Muy luchadorazo eh! ¡Gracias! 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 ¡Felicia Park, ¡Felicia Park! ¡Gracias! 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 ¡Football! ¿Dónde está Lilia Park? ¡Ya cállate cabrón! 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 Elia Park Elia Park Elia Park Elia Park Elia Park Elia Park ¡Está muy chingón! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, mamí! ¡No, mamí! ¡No, mamí! ¡Gracias! ¡Gracias! Se le desfalló ahí, ¿no? Se le acabó su desmatoria ¡Gracias! ¿Ya estaba grabando? ¡Cuidado! ¡Eres una pinche! ¡Cuidado, campeón! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bad! ¡Vete, vete, mijo! Elia Park, Elia Park, Elia Park, Elia Park Elia Park, Elia Park, Elia Park Elia Park, Elia Park No, no, no No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pinches montoneros! ¡Pinches montoneros! ¡Madres! ¡Bien! ¡Madres! ¡Madres! ¡Sí! 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 ¡Madres! 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 ¡No, no! ¡La gente se calentó y empezó a aventar sillas! ¡No! 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 ¡Arre! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ella Park! ¡Ella Park! ¡Ella Park! ¡Ella Park! ¡Vuelve su chinga! ¡Arre! ¡Ella Park! ¡Ella Park! ¡Duro! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No! ¡Está bien, también! ¡Está bien, también! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, duro, duro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nuro! 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 ¡Pégate! ¡Ahhh! ¡Hasta duele rico, chingados! ¡Oh, Dran! ¡Oh, Dran! ¡Oh, Dran! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! Otra, 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 otra Falta el chiquito Falta el chiquito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, puto! ¿Eh? ¿Quiere yo? ¡Aven! 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 ¿Pero tú ya le apareces sin flash? ¿Cómo es así se le ve bien la imagen a mí, no? ¿No? No, pero el mío ¡No! Vuelveval Número Vuelveval 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Madres! ¡Sí, se va! ¡Bravo! ¡Teniendo ropa espaldas! ¡Suscríbete! 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 ¡Se me levantando todo, eh! ¡Yo ya he terminado la lucha, eh! ¡Madres! Te da un chingón, ¿eh? ¡Viva, viva, viva y viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡No, cómo que no! ¡Sí se puede! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Sí, se puede! ¡A mi madres! ¡Sí, se puede! Elia Park, Elia Park, Elia Park, Elia Park, Elia Park! ¡Ah, no, 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 no mameen! No, mami ¡Bien! 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 ¡Te llamaron al morro! ¡Bien! ¡Y shifted nema! ¡Bien! andelek ¡Uf! ¡La Madre! ¡Uf! Ahí, carlón. ¡Abueno! 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 ¡Woo! ¡Abueno!